Bienvenidos un día más, hoy vamos a hacer una deliciosa torta de huevo con rodajitas de calabaza. Es una receta muy fácil de hacer y una deliciosa salsita asada. Aquí mire vamos a cortar nuestra calabacita del día de hoy, nuestra primer calabacita del huerto. Así que le vamos a estar preparando aquí bien deliciosa. Aquí tengo 4 jitomates y 2 chiles jalapeños. Que solamente lo estoy asando un poquito para que tengan el sabor. Media cucharadita de comino, media de orégano, un pedazo de ajo y un pedazo de cebolla. Y aquí tenemos también la calabacita, verdad, que ya les mostré cómo la cortamos. Y bueno, pues también aquí tenemos unos huevos de gallina, de las gallinas que tenemos aquí en la casa. Así que me encontré este nido súper grande. Aquí pusieron, verdad, bastantes huevos. Y bueno, pues solamente hay que llevarlos a casita. Hay que recogerlos, lavarlos y bueno, pues aquí ya los tenemos listos. Y mire, aquí ya tenemos los jitomates. Yo solamente los marco para que tengan ese sabor, verdad. Los marco aquí en mi estufa, en la parrilla. Así que solamente los voy a cortar a la mitad para que sea más fácil molerlos. Y vamos a hacer lo mismo con los chiles. Y bueno, pues esta salsa queda súper deliciosa. También la podemos usar para cualquier tipo de carne. Así que vamos a cortar todo y lo vamos a ir incorporando en el vaso de la licuadora. Y en este canal ya tengo muchas otras recetas. También tengo bastantes recetas de calabacitas recién cortaditas del campo, de las plantitas que siempre sembramos en casita. Y bueno, pues aquí vamos a incorporar todos nuestros ingredientes con una taza y media de agua. Y solamente vamos a incorporar sal al gusto. Vamos a moler y vamos a reservar por un momento para seguir con el siguiente proceso. Así que aquí mire, la calabacita yo la voy a estar cortando en estas rebanaditas. La parte esta la vamos a retirar y solamente vamos a estar aquí, verdad, cortando más o menos así. Vamos a ir preparando estas rodajitas. Y bueno, pues verdad, aquí en este canal, como les digo, ya tengo muchas otras recetas de torresnos de calabacita. Y así es como ya quedaron nuestras rebanaditas de la calabaza recién cortadita. Así que muy pronto voy a estar subiendo más recetas de calabacitas ya que tenemos bastantes plantitas. Así que mire aquí, vamos a ir incorporando 10 huevos. Y bueno, pues aquí solamente los vamos a ir incorporando de esta manera. Y una vez que ya los tengamos todos listos como estos, nomás vamos a incorporar un poquito de sal. Vamos a incorporar un poquito de aceite en nuestra cacerola. Eso va a ir al gusto. En lo que el aceite se calienta, nosotros vamos a ir, verdad, haciendo este trabajo. Que va a ser, pues aquí batir esos huevos que tenemos aquí. Y aquí yo tengo harina de todo uso, donde voy a estar incorporando la calabacita más o menos de esta manera. Y eso es para que se mantenga con una vez que la pongamos en el huevo. No sea parte del huevo, simple y sencillamente pues se va a incorporar con la harina porque va a estar sequecita. Y bueno, pues también ese es el proceso que hacemos cuando hacemos las tortitas de calabaza. Y bueno, pues aquí mire, más o menos, así vamos a ir enharinándola muy bien hasta terminarla toda, más o menos como esta. Y una vez que ya la tengamos lista, yo le voy a incorporar un pedacito de cebolla al aceite para saber que ya esté bien caliente. Y cuando esté bien caliente, vamos a incorporar todo el huevo que mezclamos. Y una vez que hayamos incorporado todo el huevo, inmediatamente vamos a ir incorporando las rodajitas de calabacita que ya tenemos aquí enharinadas. Más o menos de esta manera, para que se les pegue muy bien el huevo. Y con la ayuda de la cuchara las vamos a ir sumergiendo en el huevo antes de que se cocine. Y así más o menos, mire, vamos a hacer lo mismo con todas. Y aquí voy a estar incorporando el resto de calabacitas que me quedaron. Me quedaron solamente dos rodajitas. Y vamos a hacer lo mismo, las vamos a sumergir en el huevo. Y así van a quedar bien capeaditas. Y bueno, pues la harina que le estuvimos incorporando hace que no se separen del huevo, sino que se incorporen muy bien en el huevo. Y así más o menos, este guiso queda súper delicioso y es muy fácil de hacer. Además, también podemos aprovechar las verduritas que a veces tenemos que no sabemos qué hacer con ellas. Por ejemplo, a veces tenemos una calabacita o tenemos algunos ingredientes que no sabemos qué hacer con ellos. Y bueno, pues esta es una forma de aprovechar todo lo que más podamos y que no se desperdicie. Así que aquí, mire, vamos a ir dando vuelta. Cuando veamos que ya el huevo está cocinadito de un lado, yo lo voy a ir aquí cortando en porciones para poderlo voltear más o menos así. Y vamos a hacer el mismo proceso hasta que todo el huevo quede bien cocinadito antes de incorporar la salsa. Y aquí como podemos ver, mire, la calabacita sí se mantiene aquí, verdad, en el huevo. Bien capeaditas que quedan. Así que más o menos, mire, cuando veamos que ya está así de esta manera, que ya está bien doradito y bien cocinadito, yo le voy a estar incorporando la salsa. Y bueno, pues esta salsa también es muy, muy fácil de hacer y son ingredientes que casi siempre tenemos en casita. Así que le vamos a incorporar la salsa. Y vamos a probar de sal. Y vamos a dejar aquí que todo se empiece a cocinar. Vamos a bajar el fuego de la estufa y así más o menos lo voy a dejar cocinar por aproximadamente unos 8 minutos o hasta que su salsita quede bien, bien cocinadita. Y una vez que ya esté bien cocinadita como esta, la vamos a estar ya sirviendo nuestro plato. Y así es como quedó nuestra receta del día de hoy, calabacita con huevo. Así que, mire, ya está bien cocinada. Yo voy a ir sirviéndome más o menos de esta manera. Voy a estar incorporando aquí. Y bueno, pues ya estuve cocinando unos frijolitos también, pero no alcanzaron a estar. Así que a esta receta también le podemos poner unos frijolitos guisados o de la olla. También me estuve preparando unas tortillitas hechas a mano. Y si usted es primera vez que está en este canal, pues a mí casi siempre me gusta hacer las tortillitas hechas a mano. Es más, mi familia no quiere las tortillas de Marqueta. Así que, verdad, están bastante consentidos aquí. Siempre les hago sus tortillitas hechas a mano. Y bueno, pues también, verdad, lo podemos acompañar con un delicioso arrocito blanco, un arroz, verdad, mexicano. Así que así es como quedó nuestra deliciosa receta del día de hoy. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos a la próxima receta.